Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero disculpen si el audio no se escucha muy bien, pasa que hubo un problema de configuración con el micrófono que estoy tratando de solucionarlo. Segundo, ya antes de que me tiren goma en los comentarios, voy a dejar como comentario fijo donde empieza cada tema, donde empieza retina, donde empieza cornea y donde empieza lo demás, así no tiene que andar escuchando o poniendo el clásico. Recién a los dos minutos comienza el video. Bueno, está bien, vamos a tratar de ahorrar ese tiempo. Pasa que primero tengo que aclararle dos cosas. La primera de todas es... Gente, tengo de todos mis suscriptores, no, de toda la gente que mira mis videos, en los últimos 28 días, el 81% no está suscrita. De hecho, hay gente que me preguntó, vieja, vos te compraste visualizaciones, ¿no es cierto? Porque tenés muchísimas visualizaciones en videos especialmente antiguos, pero no tengo tantos suscriptores. Bueno, para lo que debería ser. Es mucho y no les cuesta nada. Recuerden que esto es un trabajo, esto lleva su tiempo. Bueno, lo hago por ustedes y no les cuesta nada suscribirse a gente. ¿Está? Solo eso. Es la primera vez en un video que yo insisto con la suscripción. Desgraciadamente lo voy a volver a hacer en los siguientes videos para ir recalcando. Pero 81% es muchísimo en los últimos 28 días. Si yo le mostrara el cálculo en los últimos 90 días, esto llega a 88, 90. Pero bueno, eso nomás para que lo tengan. Si realmente les sirve el video, por favor suscríbanse. No les cuesta... en serio, no les cuesta nada. Y aparte están al día, están al tanto, porque yo todo el tiempo voy a ir subiendo videos. Así como este. En fin. Segunda aclaración, segunda cosa. En mi Instagram personal decidí hacer cuestionarios de histología. Muchos cuestionarios de histología. Así que, bueno, si quieren ir practicando o lo que sea, pueden seguirme simplemente. Tommy Blanco 96. Yo tengo la gran ventaja, la gran suerte de haberme podido comprar un microscopio. Y tengo varios preparados que siempre intento conseguirles. Y no consigo de internet alguna foto o de la facultad misma. Y busco el razonamiento. Luego de hacer las preguntas, explico el por qué tal cosa. ¿Por qué esto es ventral? Porque no veo ninguna papila feliforme, por ejemplo. ¿Por qué es la célula de Sertoli esta? Porque tiene un nucleólogo bien evidente. Es clásica la célula de Sertoli. Después. ¿Qué núcleos no encuentro en esta capa? Bueno. Acá yo tengo la nuclear o granular interna. Se supone que las fotorreceptoras están en la externa. Bueno, eso no importa. Eso lo vamos a ir viendo durante el video. Solamente les quería recomendar, si quieren profundizar un poco. Y aprovechar. Va siempre a haber un cuestionario en mi página de Instagram. En fin. Ahora sí vamos con el video que nos compete hoy, que es el preparado de ojo. Bueno, cuando uno habla de ojo, dice, ¿es un órgano macizo o es un órgano hueco? Bueno, la mayoría de los profesores lo consideran como macizo. Porque si vos cortás a la mitad, o hace un corte coronal o lo que sea, lo cortás al ojo y no es que hay un tubo por donde hay, no sé, no sé cómo explicarlo. No es como esófago, como estómago, ¿se entiende? Lo que pasa es que el humor vitrio del ojo, como no se ve, tiende a, ah, esto parece un órgano hueco. De hecho, cuando veamos en un microscopio virtual, van a decir, esto es un órgano hueco. Pregunten a su profesor de práctico cómo lo consideran ellos. La verdad es que se lo suele considerar como macizo. Y la paradoja acá es, si es macizo, ¿por qué se lo considera con túnicas? Lo que yo siempre digo, hay órganos macizos que se dividen en capas. Como por ejemplo, piel. Lo divides en epidermis, dermis e hipodermis. Lengua. Lo dividís en un epitelio, en una lámina propia, en una capa muscular. ¿Tiene sentido? No. Pero bueno. Lo que sí es red universal es que todos los preparados que correspondan a órganos huecos, se los divide en capas y. Ahora, no todos los preparados que son órganos macizos, vos necesariamente tenés que dividirlos en un estromo parínquima. Me refiero a esa contradicción. Bueno, las tres túnicas son estas. Esta imagen es la mejor que encontré. Donde yo tendré la córnea, bien superficial, y la esclerótica. Básicamente está formada por tejido fibroso. Por lo tanto, esta tónica recibe el nombre de tónica fibrosa. Fíjense que la córnea comienza acá y termina acá, mientras que la esclerótica va de anterior a posterior. ¿Está? Bueno. La segunda, el iris, que se ve en el preparado histológico, y el cuerpo ciliar. Y la coroide. Se dice que esta es la tónica vascular, porque por la coroide, si ustedes ven, la coroide tiene una red cantidad de vasos sanguíneos. O túnica pigmentada también, por causa del iris. Así que, os con eso. Y luego, la más profunda, es la retina. La retina, también conocida como túnica nerviosa, porque encontramos un montón de nervios en esta capa. Van a ver de que en este dibujo está separado del epitelio pigmentario. ¿Qué es lo que sucede? En algunos libros, primero, vamos por paso. La retina tiene 10 capas. El epitelio pigmentario corresponde a la primer capa de la retina. Epitelio pigmentario. Bueno, ahora, ¿cuál es la función de este epitelio pigmentario si la retina se supone que es túnica nerviosa? De ahí viene la contradicción de algunos libros. Algunos libros te dicen de que la retina tiene 10 capas y otros te dicen de que no, de que el epitelio pigmentario no es una capa de la retina y tiene 9. La cátedra, Santo Tomé, Fundación Barceló, se maneja, por lo menos, el 95% de los profesores de práctico con 10 capas, incluyendo el epitelio pigmentario. Así que ese dato a tener en cuenta, lo que van a tener que identificar en un preparado sí o sí es córnea y retina. Descripción total de córnea y retina. ¿Ok? Después, ¿les pueden pedir que marquen el iris? Sí. Es fácil. Está inmediatamente posterior a la córnea. Y el cuerpo ciliar es justamente en el limbo donde comienza la coroides. Y después van a ver los procesos ciliares. Todo esto lo vamos a ver en fotos de la facultad, fotos de lo de donde sea, no importa donde esté la foto. Así que, también lo veremos en un microscopio virtual. Y si ustedes quieren, también lo podemos ver después en un, bueno, en un microscopio real, real, real. Pero bueno, la idea es entender esto. Empiezo con retina, la túnica más interna o profunda, porque es la que tiene 10 capas y es la más, entre comillas, complicada de todas. Bueno, la primera capa recibe el nombre de epitelio pigmentario. Justamente es la que vemos acá, donde voy escribiendo las características que no están en este video. Pero el epitelio pigmentario corresponde, verán, a células cúbicas simples que fabrican melanina. En realidad presentan melanina allí en esa zona. Por eso estas partes marroncitas. Bueno. Luego, la segunda capa es la capa de células fotorreceptoras. Hago referencia a los conos y bastones, donde conos me permite a mí ver de alguna manera para que se acuerden colores, conos, colores y bastones, todo lo que sea siluetas y formas. Esta es la segunda capa. La tercera capa que se ve medio complicada de verla es la limitante externa. La cuerpa es la cuerpa. Ahora vamos a ver por qué se llama limitante externa. La nuclear externa corresponde a los núcleos de las células fotorreceptoras. Es decir, ¿qué núcleos voy a encontrar yo en la nuclear externa? A los núcleos de los conos y bastones. Solamente que yo las veo más que nada cumpliendo su función en su segunda capa por sus prolongaciones citoplasmáticas. Pero el núcleo real está en la nuclear externa. Luego tenemos otra que se llamará plexiforme externa. Plexiforme hace referencia más que nada a sinapsis. Piénsenlo como sinapsis y fibras nerviosas. fíjense, tenemos dos externas. La nuclear interna hace referencia a los núcleos de varios tipos celulares, varios tipos celulares. Entre ellas la más importante, la que más me interesa es la célula bipolar. Célula bipolar, célula de Müller que es una célula de sostén, células amacrinas, horizontales, interplexiformes, esas últimas tres no se suelen preguntar. Pero bastones tienen que saberlo sí o sí. Bastones no, bipolares. Bipolares. Tienen un axón y una andrita. Número siete, capa plexiforme interna. Bueno, si tengo una capa plexiforme interna estoy hablando de que hay fibras nerviosas que van a interaccionar con la capa ganglionar. Este sí tiene su nombre propio. Capa de células ganglionares. Son núcleos bien grandes, muy grandes, que dan origen al nervio óptico. ¿Está? La novena ya no recibe el nombre de plexiforme porque en realidad plexiforme viene a intentar hacer una sinapsis. Ahora le voy a explicar bien esto. Entonces, si el nombre de capa de fibras nerviosas si quieren agregarlo capa de fibras nerviosas del nervio óptico. ¿Está? Bueno. Y luego tenemos la membrana limitante interna. En fin. Todo esto lo vamos a ver en un preparado. Así que tranquilos. Ahora, quiero que ayudarlos con una técnica que a mí nomás se me ocurrió a mí. Por ahí le sirve, por ahí no. Cada uno inventa la suya. ¿Qué pasa si vos no tenés el dibujo de retina y tenés que saber las capas? Sí o sí. O en un examen escrito te ponen descrime las 10 capas de la retina y vos la pucha no te acordás sin ver el dibujo. Hay profesores que necesitan ver el dibujo para poder acordarse de las 10 capas de la retina. Porque son 10. O sea, son 10. ¿Entienden? Bueno. Mi técnica es acordarse de algunos numeritos. Acordarse de la capa número 4, 6 y 8 tengo núcleos. O sea, van a ser nucleares. Voy a ver puntos bien vasófilos. Acuérdense que el núcleo siempre es vasófilo. Obviamente, principalmente neuronas. La 4 hace referencia a la nuclear externa, la 6 a la nuclear interna y la 8 a la capa de células ganglionares. No puedo decir nuclear interna de la interna. Entonces, bueno, como se dieron cuenta de que en realidad había un solo núcleo, le pusieron entonces una sola célula y le pusieron capas de células ganglionares. Pero los núcleos en un preparo histológico yo los veo entonces en la 4, 6 y 8. Luego, tengo que acordarme de tres numeritos, perdón, de dos numeritos. Del 3 y del 10. Que esto, algunos profesores te lo hacen como pregunta de examen. Tiene sentido de que la décima capa de la retina se llame membrana limitante interna porque justamente es donde termina. Ahora, ¿tiene sentido de que la tercera capa reciba el nombre del limitante externa? ¿No debería ser la primera? Bueno, lo que pasa es que en realidad esto lo que te delimita es el citoplasma de esta célula que corresponde a la célula de Müller que se encuentra en, que su núcleo se encuentra en la nuclear interna. ¿Está? Bueno, y después tengo que saber simplemente esto. Tengo que saber que entre una nuclear y otra nuclear tendré una plexiforme y que entre una nuclear y otra de núcleos tendré otra plexiforme. Entonces, 5 y 7 van a ser plexiformes. En este caso va a ser externa y en este caso va a ser interna. Bueno, ahí ya se me se me buguió todo. La novena capa no se llama plexiforme porque en realidad les había mencionado anteriormente que la capa de células glionares es donde nace el nervio óptico. Y bueno, en la retina las fibras del nervio óptico ya no hacen sinapsis con nadie. Por eso simplemente recibe el nombre de capas de fibras nerviosas. Esto después se dirige hacia posterior formando el nervio óptico. De hecho, si uno estudia origen real del nervio óptico te aparecen capas de células ganglionares y si uno estudia bueno, eso es tema más adelante relacionando un poco de histología con anatomía. El primero era epitelio pigmentario y el segundo era la capa de células fotorreceptoras es decir, conos que nos permite ver los colores y bastones siluetas y formas. Les decía hoy y les comentaba como curiosidad de que la capa de células ganglionares corresponde al origen real del nervio óptico porque de ahí salen las fibras nerviosas. Ahora, si vos hablás de vía óptica vos tenés que hablar de un receptor. En este caso la vía óptica ya comenzaría con los conos y bastones y después se juntaría con los núcleos obviamente de los conos y bastones con las células bipolares sexta capa de la retina las células bipolares eran aquellas que tenían una axón y una dendrita recordemos un poco tejido nervioso de primer era y después las células anglionares. Córnea cinco capas un poquito más sencillo la primer capa es el epitelio anterior de la córnea plano estratificado no queratinizado la segunda es la membrana de Bowman que no es otra cosa más que la lámina limitante externa o anterior pero como a los profesores les gusta complicar la vida le ponen un nombre propio en algunos libros ni siquiera te van a escuchar la palabra Bowman ¿está? Acuérdense que todo epitelio se apoya sobre una lámina o membrana basal la sustancia propia de la córnea o estroma de la córnea esto para mí es lo más importante preguntable siempre es el único ejemplo de tejido conectivo denso modelado que se ve por lo menos en esta cátedra de esta facultad recordemos tenía cuatro tipos de tejido conectivo denso modelado el aponeurótico o membranoso el tendinoso tendones el ligamentoso ligamentos y uno que se llamaba laminar bueno este laminar era el clásico ejemplo que se ubicaba en la tercera capa de la córnea en la córnea y es modelado porque en teoría sus fibras colágenas adoptan una disposición totalmente regular la cuarta capa estamos veándolo de superficie a la profunda la cuarta capa corresponde a la membrana de SEMER que no es otra cosa más que la membrana basal del epitelio posterior y la epitelio posterior corresponde a la quinta capa epitelio plano simple que algunos le llaman endotelio de la cámara anterior pero yo no les quiero complicar la vida con eso con que sepan eso ya es suficiente bueno vamos a fotos ya que vamos a fotos de una buena vez fotos de la facultad que tengo acá es epitelio simple no es epitelio bueno vamos a hacerlo rápido acá tenemos el epitelio anterior de la córnea plano estratificado no queratinizado no veo nada de queratina inmediatamente por debajo por una cuestión de ubicación por más que no se vea muy bien ubicación yo sé que estará que cosa la membrana de Bowman y después toda esta cosota corresponde al tejido conectivo denso modelado laminar ¿no? luego esto es anterior esto es posterior por lo tanto tendré mi epitelio anterior de la córnea plano certificado no queratinizado mi membrana de Bowman tejido conectivo denso modelado laminar fíjense que yo no alcanzo a distinguir con este aumento porque es una foto no puedo aumentarlo no puedo meter un seco débil o seco fuerte pero yo por una cuestión de ubicación si bien suena transposo este es el epitelio posterior del acorde al epitelio esta es la membrana de DCMET ¿por qué? porque acá yo tengo ahí si se ven un poquito de células relativamente aplanadas algunos incluso te hablan de células nuclear de células cúbicas perdón que me trago bastante en este video me desperté el miedo que recién y ahí tienen entonces el epitelio posterior plano simple ¿perfecto? bueno ahora vamos con lo siguiente preguntable entre comillas esto será retina retina yo la asocio como si fuese un arcoiris tenés núcleos tenés cosas que no se tiñen y tenés tenés de todo un poquito en fin ahí yo me encuentro con el epitelio pigmentario que ya les aclaro el epitelio pigmentario se suele ver oscuro y generalmente separado del resto de las nueve capas de la retina por eso algunos ni siquiera te lo consideran al epitelio pigmentario como una capa de la retina pero bueno ahí está esto va a ser conos y bastones o capas de células fotorreceptoras apenas una delgada lámina si saco el puntero lo van a ver quizás ¿ven esa laminita ahí? bueno esa es mi membrana limitante externa que me formaba uno de los límites de las células de Müller que eran células de sostén aquí yo tendré a los núcleos de los conos y bastones es decir los núcleos de las células fotorreceptoras después esto sería entonces la capa número 4 esta es la 6 y esta es la 8 por lo tanto acá tendré todo esto es plexiforme externa plexiforme externa capa número 5 capa número 6 nuclear interna acuérdense que ahí tengo muchos núcleos el que más me interesa son los núcleos las células bipolares y las de Müller las demás se pueden olvidar sí pero cuanto mejor que sobre y no que falte acá tengo axones se va a llamar entonces si había una externa esta se va a llamar plexiforme interna porque va a ser sinapsis con la octava capa de la retina que para mí es la mejor manera de ubicarte donde empieza y donde termina la retina que es entonces la capa de células ganglionares por último apenas fibras del nervio óptico o fibras nerviosas capas de fibras nerviosas y acá tendré bien una lámina o una membrana limitante interna ¿está? interna y ahí están tus 10 capas de la retina bueno fíjense el epitelio pigmentario acá el epitelio pigmentario se fue al carajo disculpen la palabra pero se fue al demonio por eso en algunos preparados ustedes van a ver las capas de la retina las 9 el epitelio pigmentario y busquen la cosa la cosita negra así en términos genéricos que se encuentre bien anterior bien después de la capa de fotorreceptoras fíjense acá encontramos las estructuras que hoy marqué tenemos que esto es anterior y esto es posterior tendré entonces ahí a mi epitelio estratificado que si bien con este aumento no se ve bien pero deduzco que es un epitelio estratificado plano estratificado no keratinizado de la córnea ahí está el tejido conectivo denso modelado laminar recuerden por favor eso que recibe el nombre de sustancia propia o estroma de la córnea luego tendré realmente yo no alcanzo a ver el núcleo celular pero por una cuestión de ubicación yo sé que ahí tiene que estar el epitelio posterior de la córnea que es un epitelio plano simple y vos vas a decir y tu membrana de Bowman bueno si yo tuviese que marcar con flechitas te diría que ahí está tu membrana de Bowman ¿por qué? porque no le estoy errando en la ubicación por más que yo no la vea no la estoy errando en la ubicación se entiende como a veces en historias tienes que usar trampas de alguna u otra manera ¿qué será esto que vemos bien posterior a la córnea? si comparan con la primera imagen bueno se suele ver bien oscuro este es el famoso iris el iris que tiene varias capas tiene un epitelio anterior un epitelio posterior tiene músculo incluso adentro por suerte no se suele preguntar me hacen llegar a los comentarios si se pregunta o no iris y de ahí entonces lo profundizamos un poco más si es importante que lo identifiquen está detrás de la córnea gente y en realidad acá se tendría que ver interrumpido el iris y luego yo tengo fíjense acá estas prolongaciones que reciben el nombre de procesos ciliares estos son los procesos ciliares y acá yo tengo una cuestión una parte un poco acidófila donde se aloja el músculo ciliar enervado por el par número 3 ¿se acuerdan? el ciliar que acomodaba de alguna manera el cristalino que el cristalino debería estar por acá pero no se ve por suerte y para último por último toda esta foto debo sacar de la facultad le aviso mi córnea mi córnea de este preparado termina acá después todo lo que sigue acuérdense que la córnea no se dirigía hacia posterior lo que continuaba la córnea era la esclerótica así que si alguien les pregunta ¿qué tenemos acá? por ejemplo ahí donde está la flecha acá ya empieza la esclerótica o esclera en otros libros que no otra cosa más que la parte blanca del ojo ¿está? bueno gente espero que se haya entendido esta parte haré una parte 2 y la subiré junto con esta y bueno gente tal como quedamos esta segunda entrega vamos a ver en un microscopio virtual de principio todas las estructuras que estuvimos viendo anteriormente déjenme este espacio publicitario para recomendarlo a ISAT libros tiene una re cantidad de materiales les aconsejo mucho entre ellos tengo o tiene más bien mi apunte de primera era donde está todo lo que es desde desde lo que es microscopía general técnica histológica hasta tejido nervioso toda la parte de tejido el apunte de segunda era nosotros le decimos era básicamente segundo parcial que va desde el aparato circulatorio linfático órganos endocrinos aparato respiratorio etcétera etcétera y luego todo lo que es tubo digestivo digestivo ya sea esófago estómago intestino delgado grueso sistema genital masculino femenino aparato urinario y también lo que se tenga que ver con glándulas anexas en tu digestivo eso nomás simplemente quería recomendarles porque tiene muchos materiales muy copados muy muy copados y generalmente suele hacer ventas por mercado libre o por correo así que bueno nada de paso cañazo quería publicitar un poco ahora sí salteé en esto y vamos a de vuelta preparado de ojo pero esto ya vimos esto ya vimos no no necesito que recuerden esta estructura recuerden esta estructura para poder ir al microscopio virtual y reconocer cada una de ellas recuerden que lo más preguntable siempre es córnea y retina casi siempre lo más preguntable y lo voy a identificar algunas que otras cosas como el iris y el cuerpo ciliar van a ver de que es fácil van a ver de que es fácil ¿está? bueno entonces vamos al microscopio virtual a ver que tenemos así que bueno vamos a ver que nos depara este microscopio virtual les aconsejo mucho porque les sirve para el razonamiento de una manera increíble ojalá ustedes tengan la oportunidad de tener un preparado de esta manera donde se ve el globo ocular completo pero bueno vamos a las partes que más nos interesa fíjense acá que puede ser con un bajo aumento acá van a ver el aumento que yo uso si subo o bajo bueno con un bajo aumento yo puedo ver que desde acá hasta acá más o menos se proyecta lo que corresponde a la córnea vamos a ver la capa de la córnea acuérdense que entonces si esa es la córnea esto es anterior y todo acá va a ser posterior bien la capa fibrosa entonces la capa externa correspondía a la córnea y a la esclerótica primero vamos con la córnea y después la esclerótica yo entonces tendré hago cada más aumento un epitelio plano estratificado no queratinizado el epitelio anterior de la córnea una membrana basal que corresponde a la membrana de Bowman el tejido conectivo denso modelado laminar bueno acá justo agarramos artificio de técnica o no sé qué a ver espérame justo agarramos artificio de técnica ahí no importa el tejido conectivo denso modelado laminar y luego el epitelio posterior de la córnea que en algunos libros lo van a leer como epitelio plano simple y en otros como cúbico simple lo que sí este epitelio también recibe el nombre de endotelio de la cámara anterior ¿por qué de la cámara anterior? porque lo que está lo que me separa esta estructura que es el liris de la córnea recibe el nombre de cámara anterior bueno y me está faltando la cuarta capa de superficie a la profunda me falta la cuarta la cuarta capa que es la membrana de DCMET que no es otra cosa más que la lámina basal del epitelio posterior de la córnea ¿estamos perfectos ahí? bueno ahora si recordamos el dibujito anterior bueno a esto no le demos bola ¿ok? a todo esto no le demos bola pero si recordamos el esquema anterior teníamos dos prolongaciones que se cortaban por así decirlo esto corresponde al liris esto corresponde al liris por lo tanto detrás de la córnea yo inmediatamente me encuentro con el liris que en los preparados histológicos tal como le mostré se lo suele ver así bastante negro en realidad el liris tiene una capa epitelial externa tiene tejido conectivo obviamente y de hecho vamos a ver si encontramos esta banda fibrosa corresponde a un músculo que se llama músculo dilatador y este esto acidófilo que ustedes ven corresponde al famoso músculo constrictor del liris de todas formas esto no creo que le pregunten pero si identificar al liris está detrás de la córnea formando parte de la túnica media o vascular o pigmentada dada por el liris por esto que corresponde al cuerpo ciliar y después vamos a ver la coroides más hacia atrás entonces tenemos la córnea bien descripta bien descripta la córnea se supone que la córnea no se iba tan a posterior llegaba un momento en el que terminaba ok entonces toda esta estructura que voy mostrando acá ya no es más córnea ya no tengo más tu epitelio anterior desapareció no tengo más córnea de hecho tengo tejido conectivo esto ya es esclerótica esto ya es esclerótica vamos a ubicarnos más arriba acá en la parte de arriba a ver si encontramos mejor bueno fíjense esto hasta acá yo tenía córnea bien después el epitelio se va perdiendo formando parte de lo que es la esclerótica en realidad la esclerótica ya comienza un poco antes pero todo esto corresponde a la esclerótica de tejido conectivo denso no modelado también tiene una banda que es recibe el nombre de sustancia o estroma sustancia propia o estroma de la esclerótica mucho no me interesa simplemente les nombro bueno y que va a tener entonces tres capas una capa epiesclera que no se ve bueno no se ve acá no me está saliendo muy bien este video o si creo que la epi si no me equivoco la epiesclera es esta la epiesclera después tenemos la parte fibrosa la parte bien fibrosa o sea la capa fibrosa así se llama de verdad porque está formada por colágeno 1 o colágeno 3 y después tenemos la fusca o lámina fusca que es la que está pegada a la coroides la coroides que vendría a empezar acá acá vendría a empezar este tu coroides es delgada relativamente delgada la coroides lo que les quiero mostrar es que acá discurren muchos vasos sanguíneos ven acá yo tengo un vaso sanguíneo acá yo tengo otro acá tengo otro vaso sanguíneo otro es muy irrigada esta zona por algo recibe el nombre de zona vascular también túnica vascular y o pigmentada o túnica media fíjense y de acá para acá ya empieza la retina ¿está? bueno vamos con la retina a ver recuerden que esto es superficial y esto es profundo el mayor tip que yo doy a mis a los chicos cuando hay una vellera antiga o cuando hay particulares es ¿cómo ustedes hacen para saber si están viendo superficial o profundo? ¿cuál sería mi primer capa de la retina? ¿y cuál sería mi última capa de la retina? bueno para mí esto es consejo personal de cada uno de hecho vamos un poquito más atrás así se ve mejor o creo que acá se va a ver mejor creo acá se ve mejor todavía la corvedis abarca simplemente este espacio y termina en algo que se llama epitelio pigmentario entonces ya le di la primer capa a la retina este es el epitelio pigmentario ahora si yo tuviese este preparado así me lo muestra un profesor así y me pregunta bueno este no sé primero lo que tienen que hacer es guiarse de superficial a profundo o sea de las 10 capas de la retina ¿en cuál están? si yo les pongo ahí el pelo tienen que decirme qué capa es si les pongo ahí tienen que saber qué capa es ahí también lo mismo ahí también lo mismo la clave para mí está en la octava capa la capa de células ganglionares que son estas cuando yo veo estos núcleos así grandes pero dispersos estoy hablando de la octava capa de la retina octava capa de la retina por lo tanto acuérdense de lo que les dije en un principio en el video recordar las capas 4, 6 y 8 la 4 será esta la 6 será esta y la 8 será esta entre la 8 y la 6 tendré la plexiforme interna y entre la 6 y la 4 la plexiforme externa dice que vamos a repasar una por una las capas muy bien el epitelio pigmentario que algunos autores te lo consideran como que no forma parte de la retina de hecho el epitelio pigmentario está apoyada sobre una membrana basal de la coroides que recibe el nombre de membrana de Bruch Bruch B larga R U C H bueno algunos te dicen que es parte de la coroides después pasa que se lo considera como parte de la retina por su origen neuroectodérmico todo relacionado con embriología en fin ¿importa eso? ¿le van a preguntar? no pero sepan que algunos autores te consideran a la retina como 9 capas ignorándola al epitelio pigmentario y otras te la consideran como 10 capas considerándola al epitelio pigmentario que básicamente es cúbico simple pero no se ve nada porque está llena de melanina bueno inmediatamente por debajo tengo la capa de conos y bastones ¿ven esta franjita? es la tercer capa la lámina o capa limitante externa acá yo encuentro a los núcleos de los conos y bastones o de las células fotorreceptoras o sea la capa nuclear externa ¿está? acuérdense que los conos me permitían ver los colores y luego teníamos los bastones que permitían ver siluetas y form y formas intervenían más en la visión nocturna cuarta capa conos y bastones ya dijimos esta plexiforme externa y acá tenemos entonces a nuestra granular o nuclear interna donde acá yo me voy a encontrar con diferentes tipos celulares la que me interesa es la célula de Müller y la bipolar pero también tenemos entonces recuerden a otras células más como las interplexiforme las amáclinas horizontales etcétera 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 lo digo porque si van a un atlas le van a aparecer todas esas celulitas capa plexiforme interna cuidado con lo de interno y externo capa ganglionar fibras del nervio óptico y la lámina limitante interna si se ponen a pensar tenemos tres cosas llamadas externas y dos cosas llamadas internas tenemos la lámina limitante externa externa la capa nuclear externa y la plexiforme externa juntas y después tenemos bueno la nuclear interna la plexiforme interna y la verdad es que me equivoqué tenemos tres y tres pero bueno estas tres están bien una abajo de la otra mientras que la limitante interna está como última capa y que tendré acá que tendré después de la limitante interna tendré simplemente parte de lo que es el humor vitreo el cuerpo vitreo el ojo se entendió más o menos fíjense vasos sanguíneos y bueno si me voy un poco más acercándome a la mácula acá ya veo fibras nerviosas todo esto ya viene a ser el nervio óptico y si hacemos un poco más de curiosidad encontramos un montón de estructuras vamos un poquito más arriba fíjense acá a la izquierda a ver a ver a ver a ver qué músculo será este cardíaco ni empedal liso no son núcleos periféricos núcleos periféricos cortes longitudinales estamos hablando de algún músculo extrínseco del ojo puede ser no sé el recto el oblicuo algún recto algún lateral o medial dependiendo pero yo sé que estoy viendo músculo ¿está? fíjense cómo uno puede ir relacionando absolutamente todo está bastante copado así que bueno gente creo que eso fue todo en este vídeo de ojo sé que es largo o complicado lo más preguntable no sean tanto quilombo son las cinco capas de la córnea saber identificar el iris saber identificar el músculo ciliar con los procesos ciliares es decir el cuerpo ciliar y esto no lo van a pedir no lo van a pedir no creo y bueno y después la retina la retina y sus capas acuérdense mi consejo personal para guiarse donde es superficial y donde es profundo bueno busquen la octava capa la octava capa es esta la que tiene los núcleos mucho más dispersos que las demás ¿está? entonces si esta es la octava esta va a ser la novena y esta va a ser la décima eso fue todo gente así que bueno espero que el video les haya servido en serio y y nada por ahí se hizo muy largo pero más vale que sobre y no que falte así que bueno gente nos estamos viendo y no que salió y no que salió